Hay decenas de miles de hondureños que se encuentran en Estados Unidos amparados por el estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés. En la mayoría de los casos su permanencia bajo esta medida se ha extendido por casi 20 años y tras la cancelación del programa muchos deberán regresar. El país no está listo para recibir 57 mil familias y poderlos incorporar de manera inmediata al país. Esto tiene un efecto y esto tiene un choque. Sin embargo, los hondureños siempre van a ser bienvenidos en su tierra. Nosotros vamos a tratar de ayudarles en la medida de lo posible, pero creo que hay que ser bastante realistas. Marlon Tábora es embajador de Honduras en Estados Unidos y en conversación con la Voz de América, Viescai dijo que la red consular estadounidense con 10 sedes contará con servicios gratuitos para asesorar a los beneficiados del TPS y poder guiarlos hacia una vía legal de permanencia en territorio estadounidense. Además, tienen previsto abrir otras cuatro instalaciones y oficinas itinerantes. Contratando ciertos servicios legales para poder hacer el análisis inicial y poder sobre todo recomendar un plan de acción que puedan seguir los compatriotas. De nuevo, cada caso tiene sus propias particularidades. El diplomático anunció que el gobierno de Honduras también se prepara para incentivar el emprendimiento de los ciudadanos de ese país, que deban regresar con sus familias y valoran a estos nacionales por el potencial con el que cuentan. Creemos firmemente que las personas que han vivido aquí por cerca de dos décadas han desarrollado habilidades que les permiten emprender una nueva vida en Honduras a su regreso. El gobierno del presidente Trump decidió poner fin al programa de TPS porque considera que se trata de una medida de ayuda temporal otorgada a raíz de condiciones excepcionales en Honduras que ahora ya no existen. José Peralete, Voce América, Miami.